Música ¿Qué busco yo? Pues una chica que sea buena y que tenga más o menos la misma forma de ser que yo A lo mejor viene en viajar y no le ha gustado ninguna y no le ha gustado ¡Ahora se le ponen ninguna! Eso a mí me da igual Y que no sea, pues sobre todo que no sea celosa y me quiera cambiar porque si me quieres cambiar ¡Gracias!